Felicia Mercado recordó cuando cacheteó a Edith González y cómo disfrutó también hacerlo con Roberto Ballesteros. Velo aquí en Witsi TV. Suscríbete y dale like a Witsi TV con lo más espectacular. Ay, claro, pues si no es por ustedes, si no es por toda la gente que está allá afuera, no estamos aquí. La verdad, ¿no? Entonces la verdad estoy muy agradecida con todos por siempre apoyarme. Que me voy, que los dejo, pero que abandono y me reciben como si nunca me hubiera ido. Pues claro, estoy muy contenta, les agradezco mucho. Y no los dejo porque no los quiero, ¿eh? No vayan a pensar mal de mí, los dejo porque, bueno, uno tiene que moverse y hacer y tengo familia y demás. Entonces, pues voy y vengo. Pero aquí estoy otra vez y con mucho gusto y encantada de verlos a ustedes. En estas etapas, por ejemplo, que tienes de ir y venir, ¿nunca has tenido reclamos de la familia este? Un típico reclamo de los hijos que hacen luego a los papás por la ausencia. Sí, y ahora mi hija ya tiene 19 años, ya se fue a la universidad y ya me abandonó ella a mí. Entonces ya no me puede reclamar nada porque la que se va es ella. Entonces ahora me dejan, me dan más libertad de poder estar con ustedes y venir a trabajar y a verlos a todos. Ya no me reclaman. Y me dice, pero es de ir de vida, ¿no? De pronto que los hijos se vayan de casa. ¿A ti como mamá? Porque me imagino que también duele, ¿no? Ah, claro. Yo le extraño yo más a ella que a mí, por supuesto, ¿no? Entonces ella ya tranquila, pero sí. En un principio me decía, porque estaba así todavía que está de vacaciones ahora. Y está en Los Ángeles. Me dice, ma, ¿y cuándo regresas? Digo, bueno, yo vengo a hacer lo mío. Yo ya empecé a hacer lo mío. Entonces me dice, sí, yo estoy de vacaciones y quiero que estés conmigo. Y bueno, ahí voy ya. Déjame terminar mis asuntos. Voy unos días con ella. Regreso con ustedes y estoy con ustedes. Hola, mi amor. Y con mucho gusto. Pero tengo que... Ahora sí se tienen que aguantar. Ahora sí. Oye, Felicia, hace poquito veíamos un programa en donde hablaban de las cachetadas de novelas. Muy buena pregunta. Y, por ejemplo, tú fuiste de las villanas que más cacheteaste. ¿Nunca tuviste un problema con alguna actriz por haber que se te haya pasado la mano? ¿O que se les haya pasado la mano contigo? Sin secreto. Bueno, bueno, mira. Cachetea a muchos y a muchas, ¿verdad? Pero alguna que se haya enojado. Casi siempre lo haces, haces la finta, como dicen. Son muy pocas veces que en paz descanse mi adorada Edith González. Un día tuvimos que hacer una cachetada y le dije, no te la voy a dar. Hacemos la finta. Y me dice, no, 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 dámela. Le digo, ¿cómo crees que te la voy a dar? O sea, no, me siento mal. Me la tienes que dar para que haya ese sentimiento, para que salga muy buena la escena. Y se la di, pero me costó mucho trabajo, ¿no? De hecho, de ahí salió que ustedes tenían una rivalidad y que tú te habías desquitado en escena. No, para nada. Con Edith nunca, siempre fue una gran mujer, una gran actriz. Y bueno, tan buena onda y tan buena actriz que me dijo, dámela, le dije, no te la doy. Pero me la das para que nos salga la escena bien, porque si no, no va a salir bien. Y a las dos nos conviene que nos salga bonita la escena. ¿Qué novela fue? ¿En qué novela fue? Uy, sí, mi amor, hace miles de años. ¿No se queda? ¿Con una quedó? Sí, gracias a Dios, pero ay, me sentí horrible. ¿Y la sentí bien puesta? Pero tengo compañía, sí, no, sí fui bien puesta para que sí, digo, no le quería dar otra, ¿no? Lo quería repetir, pero sí hay uno con otro galancillo por ahí que sí me dio gusto a darle su cachetada. En escena, en escena, ojo, ojo, ¿eh? Toma más en escena. Sí, que sí aproveché. Oye, no, hombres, ¿nos vas a revelar quién o no? ¿A quién le dieron una cachetada muy buena? A Roberto Ballesteros. ¿Se la mereció tantito? Sí, un poquito. Lo quiero mucho, pero sí, en ese momento sí dije, ay, ya, estás de muy chismosito, ahí te va. Y en la escena no lo esperaba y pues bueno, ahí dije, perdón, pero es parte de la escena, corazón. Oye, estas cachetadas obviamente sí rompen con una enemistad, o sea, ¿sí puede dejar un ser amigo ahí? No, la verdad, siempre terminas, yo con Edith me tiré al piso y le dije, ay, por favor, perdóname, tú me dijiste. No te preocupes, salió bien, la escena salió padre y yo te lo pedí. Perfecto, pero sí es muy padre que puedas tener esa comunicación con tus compañeros, ¿no? Que puedas decir, sí, dámela, yo sí les digo, a mí no me le des, a mí nada más da la finta y ya. Entonces, tienes que ponerte de acuerdo, como escenas de amor, como escenas de cama, pues tienes que decir, a ver, vamos a ponernos de acuerdo cómo va a estar esto, para que luego no haya esos problemas, ¿no? Malas entendidos y problemas entre los compañeros, pero sí tratamos de hacerlo lo mejor para el público, que se vea real. Oye, bueno, a lo mejor no nos vas a querer decir nombres, pero seguramente no creo que todos los compañeros que nos visiten escenas de cama se contaron muy decentes. Al menos que no se les pasó la manita. ¿Qué será? Déjame pensar en todos, mira, todos quisieran, pero la verdad, gracias a Dios, tengo muy buena amistad otra vez con ellos y le dije, ojo, ¿eh? Y lo hacemos con, es que es muy difícil también, ¿ustedes creen que es muy fácil hacer una escena de beso y de cama con alguien? No es fácil, es incómodo, tienes así como ahorita ustedes todos aquí, ahora sí vamos a besarnos, ¿no? No, no tienes esa comodidad, también estás cuidando el ángulo, te están hablando del apuntador, tus líneas, entonces la verdad no es así tan ni romántico ni ni glamuroso como ustedes creen que son esas escenas. ¿No siempre se disfruta más una buena cachetada que un pueblo así? Uy, sí. Así es, tú sí me entiendes, tú sí me entiendes. Claro, es rico, depende, depende. A las compañeras no me gusta cachetear, no, no me gusta. Ay, gracias a ustedes y gracias por estar aquí, los quiero mucho y gracias por siempre apoyarme, los amo. Los amo, los amo. Estoy muy feliz de estar en México, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Suscríbete a las redes de Witsi TV en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram y sigue dando like a lo más espectacular.